Rino Feliz aniversario, mi amigo, mi vida, vamos Sorrido, piden los escenarios, por ustedes Vamos a ganar, ok Fuerte, oh Y hace las 6 de la mañana Yo te esperé toda la noche Como dice Cuando la lluvia te esperé Reyendo que tú, mi amor Eres tan muy sola, no hay gente Ver que no hay nada Bajo la lluvia te esperé Reyendo que tú, mi amor Eres tan muy sola, me quedé Ver que nunca llegué Quilia Bamba con la manos arriba Quilia Bamba con la manos arriba Quilia Bamba con la manos arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Feliz aniversario Quilia Bamba! da un poquito como dice fuerte canto la lluvia creyendo que tu triste muy sola me quedé al ver que nunca fuerte canto la lluvia creyendo que tu triste muy sola me quedé al ver que nunca llena una muy antiga mamá feliz aniversario arriba el único más arriba arriba el único y como dice que voy a ser un proceso que voy a decir 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 Soportaré, me iré, por la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No me voy a hacer mi vida Soportaré, me iré, en Quillabamba te esperaré Te esperaré Te voy a esperar mi amor Te voy a esperar en este hermoso lugar Quillabamba Aquí te voy a esperar en este hermoso lugar Quillabamba, voló, voló, voló